Ya solamente quedan cinco equipos por clasificarse para la Copa Centroamericana 2024 y por eso en este video vengo a contarles quiénes pueden ser, la fecha en la que ya vamos a conocer a cada uno de los clasificados y también el repaso de cómo marchan los bombos para el sorteo de la competición. Bueno y es que el fin de semana Motagua de Honduras consiguió su clasificación, se convirtió en el equipo 15 en clasificar para este torneo y por eso es que en este video vengo a repasar lo que les decía de los cinco equipos que hacen falta por rellenarse, quiénes pueden ser los equipos, además mi predicción de cada uno de ellos, de quién creo que es el que se va a clasificar y la fecha en la que ya vamos a conocer a cada uno de esos clasificados restantes, así que entramos de una vez en materia porque es muchísimo lo que hay que hablar. Vemos muy rápido aquí los equipos clasificados, Belice que todavía no ha concretado su único equipo, de Costa Rica, Zapriza, Lidiano y Alacuelencia, aquí no ha cambiado nada, de Honduras, Águila y Luis Ángel Pirpo tampoco ha cambiado nada porque falta uno, de Guatemala, Comunicaciones y Municipal y todavía falta uno, de Honduras, aquí era lo que les decía, ya se completan los tres equipos representantes de la liga hondureña, Olimpia, Maratón y Motagua que clasificó este fin de semana, ya casi repasamos por qué, y de Nicaragua que ya también estaban los clasificados, Diriengen, Real Esteli y Managua, mientras que de Panamá están el Kai Tauro y todavía falta uno por clasificarse, así que vamos a ir liga por liga como siempre, aquí observen esta imagen en la que aparece el resultado de ida en la final de la liga premier de Belice, en la que el Portlayola cayó 0x1 frente al Verdes, la final que será el próximo domingo 19 de mayo, cuando en el Norman Broadster Stadium, en la casa del Verdes, conozcamos cuál de estos dos equipos es campeón y por ende cuál se clasifica, es decir, ya de estos, ya de Belice solamente puede ser alguno de estos dos el que quede campeón de la final, también es el que consigue el pase para la Copa Centroamericana Verdes que de momento tiene esa ventaja y por eso vemos aquí esta gráfica resumiendo el tema, los cupos pues no hay ninguno con posibilidades verdes y Portlayola y aquí como pueden ver pongo un 75% para el Verdes y un 25% para el Portlayola de conseguir la clasificación porque ya me parecía favorito el Verdes y ahora con esta ventaja aún más, pero hasta el próximo domingo conoceríamos al clasificado de parte de Belice, de parte de Guatemala, aquí pueden observar lo mismo, ya se disputó la ida de la final este fin de semana anterior, Misco que igualó 0x0 frente a Municipal, por cierto con lo de Misco o Mixco, a veces se me va a salir decir Mixco, pero en la medida de lo posible voy a intentar decir Mixco, pero bueno 0x0 fue la final de ida la próxima semana en el estadio El Trébol, el domingo también 19 de mayo será cuando se dispute la vuelta y ese día vamos a conocer al clasificado de parte de Guatemala que como pueden ver aquí puede ser Antigua o puede ser Misco, Antigua le dio un 65% y un 35% a Misco que perdió la oportunidad de conseguir una ventaja en casa y por eso le bajó un poco más y le tira un poco más Antigua que ya habíamos repasado, clasificaría por ser el que está mejor posicionado en la tabla acumulada de los no campeones, entonces Misco campeón clasifica a Misco, Municipal campeón clasifica a Antigua. Continuamos ahora con El Salvador, El Salvador que ya se encuentra en la fase de semifinales, aquí pueden observar Alianza que eliminó al once deportivo, FAS eliminó al Águila, por el otro lado Isidro Metapán eliminó a Luis Ángel Pirpo y Municipal Imeño eliminó al Platense. Aquí el tema es que ya con El Salvador no vamos a conocer absolutamente nada hasta la final, hasta que ya se corone al campeón porque los que podían hacer que por ejemplo si se clasificaran los dos a la final ya automáticamente conociéramos al otro clasificado eran Águila y Luis Ángel Pirpo porque ya eran los clasificados, como los dos quedaron eliminados ahora cualquiera de los cuatro que están semifinales tiene posibilidades y por ende el que quede campeón será el que termine clasificando. Entonces ya en El Salvador vamos a conocerlo hasta ese sábado 25 de mayo, como aparece ahí será el día de la final, a partido único en El Salvador cuando conozcamos cuál de estos cuatro equipos consigue el cupo restante. Ya la tabla acumulada no servirá de nada, el único cupo se lo va a quedar Luis Ángel Pirpo en ese sentido y el otro será para el campeón del clausura. Aquí observamos el tema con El Salvador, arriba Águila y Luis Ángel Pirpo y abajo los cuatro con posibilidades. Alianza, FAS, Municipal y Meño, Isidro Metapán. Le doy 45% alianza, 25% al FAS y 15% tanto a Municipal y Meño como al Isidro Metapán. Aquí basado más en las historias de los equipos, en la jerarquía, basándome mucho en eso, pero pues por supuesto que cualquiera puede terminar clasificando, es una posibilidad. Además entre Alianza y FAS, alguno de los dos se va a eliminar y lo mismo entre Municipal y Meño e Isidro Metapán, pero si va con más posibilidades el que salga al lado izquierdo del cuadro para decirlo de alguna manera. Así que sí está el tema con El Salvador, que aún tiene cuatro posibilidades y que como les decía será hasta el próximo sábado 25 de mayo, cuando conozcamos a su clasificado restante. Vamos con el fútbol hondureño, en donde, ya aquí como pueden observar, está definida la final Maratón frente al Olimpia. Y aquí se definió el cupo de Motagua, que de una vez lo pueden observar. En Honduras ya están los tres, Olimpia, Maratón y Motagua. Se definió desde antes de que disputara la semifinal de vuelta entre Motagua y Olimpia, porque ya Maratón había eliminado a Genesis, que era el único que si quedaba campeón, eliminaba a Motagua y se quedaban ellos con el cupo. Y como les decía, como Maratón avanzó a la final, ya de esa forma Motagua estaba clasificado para la Copa Centroamericana, después quedó eliminado frente al Olimpia y en la final serán entre esos dos primeros equipos, Olimpia y Maratón. Pero Motagua, de todas formas, se queda con el cupo por la tabla acumulada, porque ya sea que Olimpia va a repetir campeonato y serán dos por tabla acumulada, Maratón y Motagua, o que Maratón sea el campeón, entonces los dos campeones serán Olimpia y Maratón, y el cupo de la tabla acumulada iría para el ciclón azul. Así que así está el tema con Honduras. Vamos con Nicaragua, en donde aquí pues poco que repasar. Aquí ya pueden observar la final que se disputó la ida el día de ayer en Nicaragua, pero que ya estaba todo definido, me parece que el Real Esteli consiguió una ventaja de dos por uno, si no me equivoco, pero de nuevo no hay mucho por definirse porque Nicaragua ya estaba todo listo. Aquí pueden observar la gráfica con Real Esteli, Dirian Hen y Managua, los tres clasificados de parte de la liga pinolera, al igual que Honduras, como les decía, ya absolutamente todo definido. En Costa Rica finalizó la temporada regular o la fase regular, así que vamos a ver cómo quedó el tema de la tabla acumulada. Esto ya realmente se había definido desde hace unos días. Guanacasteca se había quedado con ese cuarto lugar, Zapriza Herediano y La Juelense, que ya estaban clasificados, pero el cuarto lugar se lo quedó Guanacasteca, y en caso de que alguno de los tres de arriba sea campeón, pues el cuarto cupo también irá a la Copa Centroamericana, y por eso Guanacasteca aquí se asegura una posibilidad muy grande de terminar clasificando para el torneo. Así terminó la tabla del clausura con Zapriza Herediano, La Juelense y San Carlos clasificados para semifinales. Esto ya eliminó a Liberia, que como pueden ver, fue por gol diferencia que quedó por fuera, porque tanto San Carlos como Liberia quedaron con 37 puntos, pero el tema es que ya Liberia no puede clasificar. San Carlos lo puede hacer, pero solamente si se mete hasta las... Perdón, si queda campeón. Entonces aquí vemos las dos semifinales, Liga de Porteo de La Juelense frente al Herediano, y San Carlos frente a Zapriza San Carlos, que para clasificar tendría que eliminar a Zapriza en semifinales, ganar la final de la segunda ronda, y después volver a enfrentarse al Zapriza en la gran final, y eliminarlo en esta serie a doble partido, para ellos clasificar. De lo contrario, el cupo se iría para Guanacasteca, y por eso es que pueden observar aquí en el resumen, que con posibilidades Guanacasteca y San Carlos, 95% para Guanacasteca, y 5% para San Carlos, casi que me iba a ir a un 99-1, porque como pudieron observar San Carlos, que no pasa un buen momento, y que encima tendría que superar 3 series, para poder quedarse con ese cupo restante a la Copa Centroamericana, entonces creo que aquí Guanacasteca lo tiene bastante hecho. En el caso de Costa Rica, vamos a conocer, podría ya quedar eliminado San Carlos en las semifinales, es decir, que Zapriza lo elimine en las semifinales, el domingo 19 de mayo, cuando se juega la vuelta, así que ese día ya Guanacasteca podría quedar clasificado, en caso de que San Carlos avance a la final, podría perder entonces la final, y ahí sí ya quedar eliminado, la vuelta sería en teoría el domingo 26 de mayo, una semana después, y en el caso de que San Carlos logre pasar semifinales, pasar la final de la segunda ronda, y citarse en la gran final, pues sería hasta que ya finalice el torneo, la vuelta de la gran final, el domingo 2 de junio sería el máximo, en el que conoceríamos de parte de Costa Rica el último clasificado, pero pues si todo se cumple como se está previendo, si Zapriza elimina a San Carlos, ya este fin de semana, este domingo 19 de mayo, vamos a conocer que Guanacasteca sea el otro clasificado, pero bueno veremos, San Carlos podría hacerla heroica, y quedarse con ese cupo restante, y de parte de Panamá, aquí pueden observar cómo quedaron las semifinales, por un lado San Francisco frente al Tauro, y por el otro Potros del Este frente a Plaza Amador, aquí les recuerdo, por el lado izquierdo, si queda campeón cualquiera, los dos clasifica a San Francisco, si es San Francisco, pues clasifica por ser campeón, si es Tauro, clasifica a San Francisco por la tabla acumulada, mientras que del lado derecho del cuadro, ambos necesitan ser campeones para clasificar, tanto Potros del Este como Plaza Amador, entonces aquí no vamos a conocer al clasificado, hasta que finalice el torneo, o que la final será el sábado primero de junio, como lo pueden observar ahí, antes no lo podremos saber, porque necesariamente, por el lado derecho, alguno de los dos llegará con posibilidades de clasificar, así que hasta el primero de junio, cuando conozcamos el tema en Panamá, y aquí pueden ver el tema, Kai y Tauro clasificados, con posibilidades a San Francisco, Potros del Este y Plaza Amador, le doy un 50% a San Francisco, y un 25% tanto a Potros del Este como a Plaza Amador, porque creo que si tiene, al menos en cuanto a fútbol, más posibilidades San Francisco, aunque pues necesariamente, como les decía, o Potros del Este o Plaza Amador, va a disputar la final, y ahí será un 50-50, matemáticamente, pero al menos en posibilidades, y con mi opinión, que es lo que les repetí en el video anterior, veo con más posibilidades a San Francisco de clasificar, aparte de que aunque quede eliminado, pues tendrá la bala de que Tauro, aún podría coronarse campeón, y clasificarlos a ellos, a la Copa Centroamericana, así que así está este tema, y lo otro que les quería comentar, era el tema de los bombos, que de una vez los muestro aquí en pantalla, así se observan los bombos, actualizados al ranking, del día de hoy, del lunes 13 de mayo, y se los comento, bombo 1 para Zapriza, Olimpia, Arediano y Alajuelense, bombo 2 para Municipal Comunicaciones Antigua, que aquí estoy asumiendo, que sea el que clasifique, el que le di más posibilidades, y lo estoy tomando, pero ya casi les comento, qué pasaría si por ejemplo, clasifica Misco, o cada uno de las otras posibilidades, en cada uno de los países, pero, bombo 2 Municipal Comunicaciones Antigua, y Motagua, bombo 3 para Maratón, CAI, Tauro, y Guanacasteca, aquí podría haber cambios, pero ya casi los comento, Guanacasteca, por supuesto, aún con la clasificación no asegurada, bombo 3, entonces, para Maratón, CAI, Tauro, y Guanacasteca, bombo 4 para San Francisco, Real Estelí, Alianza, y Águila, y bombo 5, ya para cerrar, Dirianjen, Luis Ángel, Pirpo, Managua, y Verdes, aquí, por supuesto, como les decía, no están asegurados, ni el de la Antigua, ni el de Guanacasteca, ni el de San Francisco, ni el de la Alianza, ni el del Verde, son los 5 que hacen falta por clasificarse, pero, ¿qué cambios se podrían dar? Por ejemplo, si entrara Misco, Misco iría al bombo 3, y esto haría que Maratón suba, entonces, al bombo 2, porque se liberaría el de Antigua, Maratón, entonces, pasaría, a ese bombo 2, y Misco caería, al bombo 3, no hay ninguna diferencia, si entra San Carlos o Guanacasteca, por supuesto, todo esto al ranking de hoy, esto puede cambiar, en el ranking de la próxima semana, y de aquí hasta, el próximo 6 de junio, bueno, el corte del 3 de junio, que será el ranking, pero, esto al ranking de lunes 13 de mayo, no hay diferencia, como les decía, si clasifica San Carlos o Guanacasteca, de momento, se mantendrían en el bombo 3, tampoco hay diferencia, si el clasificado de parte de Panamá, es San Francisco, es Potros del Este, o es Plaza Amador, porque los 3 caerían, en ese bombo 4, así que no habría ninguna diferencia, si habría cambios, si el que clasifica, no es el alianza, porque entonces, el que sea salvadoreño, el otro de los 3, que pueden ser, o Faz, o Isidro Betapan, o Municipal Imeño, entrarían al bombo 5, no al bombo 4, entonces, entrarían al bombo 5, y eso haría que el cacique diranjen, suba al bombo 4, así que, ese sería también, un cambio importante, y ya en el bombo 5, de parte del que hace falta, entre Verdes, o Portlayola, no hay ninguna diferencia, del que termine clasificando, indiferentemente, de quien sea, estará en el fondo, de la clasificación, y por ende, en el bombo 5, así que ahí no hay, ninguna diferencia, así que así está el tema, también, con los bombos, que quiero irlo actualizando, ya en estas semanas, en este proceso, que llevamos ya, de varias, más de un mes, me parece, repasando todos los clasificados, de la copa centroamericana, ya solamente nos hacen falta 5, y como pueden observar, ya en las próximas, dos o tres semanas, vamos a conocer, a los últimos, clasificados, de parte de cada una, de las ligas, de nuestra región, así que si tienen dudas, me las pueden dejar, aquí abajo, en los comentarios, de este video, voy a responder, a todo lo que, lo que pueda responder, por si, algo no lo sé, pues tampoco voy a ponerme a inventar, pero todo lo que sepa, se los voy a responder, dejen un like, compartan este video, para que la gente, ya vaya viendo, como toma forma, esta copa regional, suscríbanse al canal, para seguir muy de cerca, estos últimos procesos, de clasificación, que por supuesto, voy a estar, muy pendiente, cada vez que alguno, de estos equipos, se clasifique, para hacer un nuevo video, así que nos vemos, en una nueva oportunidad, repasando, esos 5 restantes, clasificados, para la copa centroamericana, 2024.